Hola! Hola! ¿Quién fue? Abre! Venga, Chelito, venga! Chelito, hoy salga! Chelito, hoy salga! Chelito, venga, Chelito! Vas adelante! Chelito, venga, Chelito! Vengase! No va a salir! Chelito, venga! Venga, Chelito! La página nos va a enseñar aeróbicos, ahorita! Vaya! ¿Quién quiere pasar? Miralo, ¿por qué me veo tan india con la palta? Bien chivo! A ver! Es viernes, queremos en navidad y fin de año tener un cuerpo nuevo, así que esto es la nueva sección de POP12 donde vamos a prepararnos por el cuerpo fitness! Fitness Fit! A ver, pongan el staff pues, el staff también va a hacer ejercicio! Deberían de entrar, fíjate! ¿Cómo es que le hacen? ¿Así no le hacen? ¿O así le hacen? Yo no sé! ¿Cómo? Que venga! Lo voy a traer ya! Vamos a hacer ejercicio! Estamos preparando el cuerpo fitness para comernos ese pavo el 24 y el 31 o si usted prefiere los tamales ahorita nos vamos a preparar con nuestra instructora carísima, carísima de Paris, la Pamela Celaya! Que bonito bailan amigos! A ver! Vamos a hacer el programa atrás pues, ya que el trickster no quiere venir! Vámonos camarita! Vámonos! Que nos vayamos vos! Vamos a ver si se puede! Báilemos! Eh! Levantándolo! Eh! Eh! Háganle pues! Tampoco! Hacia abajo! Hacia abajo! Para abajo! Para abajo! Vamos a un video musical! Para abajo! Ya venimos con Wattapop 12 Magazine Aquí la gente no es cabal! No es cabal! Ahí está el Chimi! Miren! Él es el Chimi! Él es el Chimi! Él es el Chimi! Él es el Chimi! Vaya! Él es el Chimi! Él es el Chinito! Ahí está! Aquí está el Cherenqueque! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Este es el Cherenqueque! Este es el Iguana! Este es el Gecko! Iguana, Cherenqueque, Gecko! Lo que sea! El Strixón! Se está muriendo de la pena! El Strixón! Vaya! Y aquí tenemos el Insanio! Quique! Vamos a donde el Insano! Quien va primero? Es que mira aquí me perdí! Espérate! Vamos a entrar! Póngase Quique! No se ve! Eres Quique! Quique! Aquí está el Insano! Acá! Acá! Allá ve! Niéguenos! Tengo la vuelta! Niéguen! Igual a Fer! Niéguenos! Que es Higa! Idéntico! Idéntico! Aquí está! Igual! Cierras este boludo! Vaya! Pónganme la imagen por favor! Pongan a Ferb! Qué relajo estamos haciendo vos! Sí! Qué bonito programa! Pongan a Ferb! Entico! Quiero ver! Entico! Frixon! Venga para acá! Qué lindo! Les estamos presentando a parte del equipo de POP12 Magazine! Mira! Y los de adentro! Bien felices porque ellos no son verdad! Ya los vamos a ir a buscar! Ahí está! Ahí está! Él es el que mire! Entonces! Por eso ha visto como hace! Esca muy hielo! Pues ahí está! Chimi! Tampoco! Les vamos a presentar el Chimi! Y ese es nuestro set! El Chimi nos está dando la espalda! Ahí está el Chimi! Y la caricatura del Chimi! Ahí está! Entico! Bello! Guapo! Pelo en pecho! Hombre! Macho! Ya se acabó el regla! Ya portémonos bien vos! Comportémonos! Comportémonos! Por favor! Comportémonos por favor! La gente merece un buen programa y ya está pisada haciendo relajo! Basta! Basta! Ay! Es que es viernes! Ay va a disculpar! Es viernes! Huele a pavo! En las calles hay tráfico! Usted mejor no salga! Quédese disfrutando de Pop! Dulce Magazine! Hasta las 6 de la tarde! ¿Quieres cumbia? ¿Quieres escuchar a Niseta Molina? ¿O a la sonora dinamita? Mira! A nosotras! Vaya! Nosotras también! ¿Sabes qué? Pues sí! Vamos a hacer así! Lo voy al video pero así! Es que ya! Vos sos! Vos sos! No! Oye Dani! Vos sos la! Esperece! Esperece del verbo operar! Así me decían en el colegio! No aprendí nada! Verdad! Vaya! Vos ahorita sos! De la sonora dinamita! Te vamos a poner una canción! Y vos sentiste en el escenario del carnaval hija! Ajá! No entendiste! Te voy a traer el micrófono! Pero después del video! No! Ya hombre! O después del video preparamos el carnaval de Pop 12! ¿Qué son estas papas? Hija! ¿Quieres que se lo volvamos a enseñar? ¿No lo vio bien? Hija! Por favor! Se van a ver cosas! Un poco chocolate! Se verán! No! Pero es que mira! Para acá ha roto! Hay un descocido! Definitivamente! Y para gustos! Los colores y sabores! Niña! Después de este video musical complaciéndote! Ya! Pop 12! Nada que sin! Venimos con nuestras mímicas navideñas! El carnaval de Pop 12! Si en los pueblos tienen carnaval!